saludos saludos mi gente de ml deportes reciba de parte nuestra un fuerte abrazo señores el veterano ex grandes ligas julio césar franco mostró habilidades para batear a sus 62 años así es señores vimos un vídeo colgado por julio franco donde él estaba haciendo práctica a sus 62 años luce un swing extraordinario señores julio césar franco que jugó en las grandes ligas hasta los 48 años de edad mostrando siempre su buena forma física y convirtiéndose en uno de los jugadores más longevos en ver acción en las grandes ligas y este fin de semana como hemos dicho anteriormente pues vimos a julio césar franco reaparecer en las redes sociales bateando haciendo swing extraordinarios franco aún conserva una buena forma física y su swing de vela el talento que tiene y que ha tenido y que siempre tuvo para jugar al béisbol de las grandes ligas como hemos dicho anteriormente pues uno de los swing más dulce uno de los jugadores que con más años pues jugó en las grandes ligas y lo lo hizo de una forma extraordinaria así es señores así que de verdad nos place mucho presentar este vídeo porque entendemos que julio césar franco es uno de los jugadores latinos con mayor pues el mayor provecho tuvo en las grandes ligas y que mejor sabía batear la pelota bueno mejor sabe porque lo que muestra este vídeo es ese swing dulce ese swing compacto ese swing ligero que parece fácil o sea que lo hacen bien lo hace bien 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 ligerito señores así que esperamos que igual que nosotros lo hemos hecho pues ustedes también puedan disfrutar de este vídeo de donde aquí aparece julio césar franco bateando ahí haciendo su incluso si se dan cuenta está en jeans en zapatos no es camisa que no está en ropa adecuada para estar haciéndolo y aún así aún así fíjense fíjense ustedes cómo lo puede hacer de manera tan y tan perfecta así que señores nos alegra muchísimo y para nosotros los latinos americanos y para el mundo entero julio césar franco es sinónimo de orgullo dentro de lo que seguimos el béisbol así que un fuerte abrazo espero que dios le siga dando salud a julio césar franco de verdad que es que tanto lo merece y que es la que se venga manteniendo esa forma física tan excelente como él la mantiene señores un fuerte abrazo gracias por estar con nosotros dios les bendiga a mi gente de mlb deportes much a